Toda la semana Hola a todos esos mujeres de piedra Si ya te vas, ¿por qué no agarras la maleta? Si tienes prisa, te llevo en la camioneta Cierra la puerta, no se detenga No quiero volverte a mirar, mujer de piedra Si ya te vas de perdiz, dime las razones Cobra mi número y no quiero que me llores Que tengas todo lo que has deseado Y que lo bueno te recuerde lo pasado Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di Las atenciones y el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de la entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Ay, pinche dolor, ¿quién me lo quita? A ver, que se la saben o no Salud Si ya te vas, ¿por qué me tomas de la mano? Dime que todo lo que hicimos se ha olvidado Mira mis ojos, te estoy hablando ¿Será que tienes a alguien más en mis zapatos? Si ya te vas, se van borrando los recuerdos O a vacaciones en la playa de los sueños Donde pasamos la tarde en besos Mujer de piedra, no te duele los recuerdos Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di Las atenciones y el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Y también hay hombres de piedra acá Eso sí, órale, ahí tuvieron amigos la voz del macho